¡Qué trae un atras! ¡Te lo que hacía un atras! ¡Te lo que hacía un atras! ¡Adiós! 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 ¡Me deja una! ¡Puble puertas! Mis hermanos desnuzados Por ideas abertadas Estaban corriendo al interior Reducido al dolor Estaban todos preparados allí Y mirándoles sangre de cuñal Lascándoles sus huellas sin piedad Y habiéndoles sus partes sin castión ¡Oh, qué trae! ¡Oh, qué trae! ¡Adiós! ¡Adiós! Como todos esos glóbulos El citado guarda en todo su cuerpo Me he tomado de ácido a sentir Hablando de sus párrafos para morir Mi cerebro que se sacó ¡Adiós! Y así me acababa de rolar Comiendo mi querido Reducido al dolor Tomando de algunas fotos Y por después me voy a transformarme Sus manos se miran a su voz ¡Vocinándolas en fin! ¡LOUS! ¡GURIO! ¡Adiós! ¡LOUS! ¡RECLOUS! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!